Importantísimo el triunfo cosechado por el Getafe en su estadio ante su afición en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz Ante un levante que aguantó hasta el minuto 80 pero que acabó ahogando con este remate primero de Álvaro Vázquez El futbolista catalán acabó de entrar al campo, el centro buenísimo de Damián Suárez El remate potente y la intervención de Rubén no es suficiente como para poder evitar el primer gol del partido El taconazo de Álvaro dejaba habilitado a Emi que entraba en diagonal, encaraba a Rubén Y de esta manera conseguía el segundo gol del partido y cerraba definitivamente el choque Ahí está la alegría de Emi de Emiliana Costa El canterano del Getafe que resuelve con la derecha de manera sensacional Y hubo tiempo para un tercer tanto, recuperación de Medrán en la zona ancha Apertura para Sarabia y fíjense la pasividad de la retaguardia del levante como entra Álvaro Vázquez Rompe por detrás y pica el balón perfecto con la derecha media altura Sin que Rubén pueda hacer nada por evitar el tercer gol del Getafe Delirio las gradas del Coliseo Alfonso Pérez Muñoz Victoria justa del Getafe 3-0 ante un levante que pudo pero que no pudo No 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 Gracias.